...deloso y puntual, porque eso es una competencia que le da la potestad del 115 Constitucional de Veracruz. Desde ahí se derivan muchas. Sin embargo, por la preocupación que había al respecto, el señor Secretario de Gobierno, con el Gobernador Constitucional de Veracruz, hicieron que el Instituto Veracruzano, a mi cargo, de Desarrollo Municipal, se convirtiera en entidad evaluadora y certificadora CONOCER. Entonces tenemos 11 estándares de competencias laborales reconocidos por CONOCER, que pueden ir a certificarse tesoreros, secretarios, contralores, directores de obra pública, directores de servicios públicos municipales, directores de desarrollo metropolitano. Cualquier persona que trabaje en un municipio puede acudir a la certificación de atención al público, en el sector público, a la certificación de liderazgo en el sector público. Entonces estamos muy preocupados, estamos muy ocupados para que ese tipo de cuestiones, que si bien nombras al amigo, nombras al conocido, nombras al vecino, usted tenga el elemento sustancial, que es una certificación que avale que tiene las actitudes, las aptitudes, los conocimientos, las habilidades y las destrezas para estar en el cargo que se debe.